Al momento de su partida a Paraguay, donde el 2 de enero comenzará a vivir su primera experiencia en el Dakar, Eduardo Peredo se mostró confiado en realizar un buen papel. Estamos para hacer un buen papel y bueno, ojalá la máquina nos acompañe durante toda la carrera. Competirá en la categoría T3, donde espera dar la sorpresa. Estamos preparados para hacer un buen papel en nuestra categoría, en la T3, y ojalá podamos traer un podio al país.